Cuidame bien Cuidame bien de la hierba mansa Que de la brava me cuido yo Yo traigo muchas cositas buenas La hierba mora y el bacán Y el áramo que es la hierba brava Es la que el chivo no come ya Cuidame bien de la hierba mansa Que de la brava me cuido yo Cuidame bien de la hierba mansa Que de la brava me cuido yo Yo sé que tú nunca estás en contra De la guaracha y el guaguacó Pero a la hierba que tú le entras A esa sí que no le entro yo Cuidame bien de la hierba mansa Que de la brava me cuido yo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!